Hola, hola Ramis Bueno Vamos a decirle que en este video vamos a hacer Juegos en la piscina Juegos en la piscina Me da pena porque todas mis amigas se fueron Si, todas las amigas que me han conseguido Mira, esta sola en la piscina Bueno, hay una mujer para allá que no quiero grabar Si, vamos a hacer el reto de la piscina Chela esta aqui, casa de frío Son las 7 y media Y como no esta el socorrista, que no nos permite Dice cuando estoy yo no metan Colchoneta, dice Pero cuando yo me vaya, puedes meter lo que quieras Y por eso lo hacemos, después cuando se vaya Que se va a las 6 Ya hemos hecho dos videos, vamos a hacer el tercer Bueno, la mitad y mañana lo terminamos, ¿no? Porque Chela está en frío y no se va a meter más en el agua, dice Aunque el agua está calientita, por cierto ¿A que si la hay? Bueno ¿O será que aquí está más fría? No, ahora está más fría que antes No me interesa meterme Encima que estoy seca Yo tengo la toalla de Chela Y Chela con mi toalla ¿Cómo se come eso? Sale, mi amor Ven para acá Me da mucha pena porque mañana también es el último día Sí, ah, y felicidad a otros canarios Que es día de canarias Esto subiríamos un poquito más tarde Pero, porque tenemos muchos videos que subir Pero bueno, venga, Leila Mira el flotador, tráelo El flotador se va a pinchar Mira, aquí tenemos todo Porque vamos a hacer Juego a la vecina Ahora volvemos ¿Cómo me da? No quieres ni salir ¿Te ves más calderita aquí? ¿Qué tal? ¿En persona te ves más rodillas? Mira, mira, mira Se están quitando las nubes Y otra Me cago en todo lo que se me neve Se van a quitar por la noche Siempre hacen lo mismo Esa nubes negra, negra Está bien Mira cuánto ha sido aquí ahora Mira Qué coraje Qué coraje Se nubla, qué hora Eva vea esto Eva vea esto Bueno, mami, les puedo enseñar mi truco Bueno, mi truco no es lo que pudo hacer hoy Yo puedo enseñar Qué truco ¿De nada vas al agua? Eso no ¿El qué? Nada, no vas al agua Cuánta da respiración Es una pesadilla, ¿verdad? Mira a mi bebito Mira a mi bebé Por eso Parece que la ha tomado al trato Cuando vaya al colegio Dice, esta niña está maltratada Aquella no Pero esta sí Enseña, enseña Quita, quítate esto Mira esto Hoy se dio Ella se cayó sola hoy, ¿vale? Hoy Espérate Colócate esto, Sheila Mira Aquí en el culillo También se dio Y aquí Esto fue hoy Y ayer Ayer La tiró una niña Que fue allí La soltó así La cogió La cogió así Y ahí en medio la tiró Y ella se fue a agarrar Y se dio Pero ya esto no le dolió Mi niña es fuerte Se dio ahí Y Aquí Oye, sí, mi amor Mi pobrecita Ven, tápate que hace frío Ya está Una vez a tu marca Menos mal que mañana Nos vamos y nos va a coger Muchos ojos Y nos va a quedar la marquita Y ya Llegró las dos veces Y me dejó Desquiciar Hazte para atrás Que fue una trabajadora De otra Venga, venga Que le guste allá Por ¿A ver cómo se dice? Por el dragonismo Esto es jugado a la piscina No nada bajo el agua Guapita En tres Dos Uno ya Dos Uno Ya está nadando de ahí Y va a nadar Hasta la escalera Antes nada está ahí A ver ahora Por cierto Su Instagram Lo dejamos por aquí abajo Y es mi de familia Ramírez Que ella lo va a subir Un reel En su En su Instagram Claro está No creo que va a llegar Ahí Casi Al final de la piscina Casi 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 Llegaste un poquito más De la escalera No llega aquí En verdad Debería ir No, no se tramposa No llega hasta ahí Cuántos metros son estos De aquí y de allá No sé ¿Eh? Pero Por lo menos 10 ¿Sí? 10 por lo menos Uff Ahora para allá Venga Ahora para allá Venga, sale ya Nada Vamos a empezar ya Y la ven para acá Mira, flotado está ahí Se va a romper Mami ¿Para qué sirve esto? Ni idea Es que también Hay otro por allí Mira, esta es bajita Y hace pies Chela también Uno de 10 Chela hace pies Está allá Y es uno de 40 Está allá hace pies Ya me cansé ¿Sabes cuánto mido yo? Todo esto hace pies las niñas Mami, ¿sabes cuánto mido yo? Hasta ahí llega Che ¿Sabes cuánto mido yo? Uno de 49 Yo no soy 52 Yo mido unos 60 ¿Verdad? ¿Y tú crees que es una niña Que una niña de 8 años Cuando tenga el 9 o 10 Se me adelanta? ¿Eh? Venga, vamos a empezar ¿Cuánto mido? Un 60 ¿Cuánto mido yo? Ay, hijita tampoco Ya que te cae Yo no soy 52 El flotado Vamos a hacer Son tres intentos Espérate Y tienes que Meter la pelota Dentro de El flotado, claramente Tres intentos Si lo meto en los 30 Pon más puntos Venga Uno Muy bien Tira solo, Laila Cuidado Ay, rebotó Uy ¿Y? Bien Metió dos de tres Agarra esto aquí Agarra ahí Y tiras por aquí Laila Ah, ¿te vas a poner adentro? Ah, no quieres salir El agua Te está Niche Ah, te vas para atrás Entonces porque estás ahí Dentro Ahí Venga Uno Yo creo que Laila Va a meter todo Lo presiento No, pero alejate más Ahí Venga Mucho Mucho no te alejaste No te estés quejando Despacito Sheila Venga Coloca donde estaba Cuidado 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 Tira la pelota allá A tu hermana Atra atrás Laila Ahí Venga Otra Mira Sheila te va a flipar Quédate ahí ya Laila Dale la pelota a tu hermana Coge los palitos Sheila Coge la pelota Venga 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 Coge los palitos No, no, no Y tú sí No Hoy hacemos esto Y mañana hacemos Cuando Sheila se puede meter Claramente Porque es tirar los palitos Y cogerlo Venga ¿Me toca? Sí Uno En toda la cabeza Dos Muy bien Tres Cuatro Cuatro y cinco Muy bien Va ganando Sheila Por ahora En el primero Con Sheila En esta ganarás tú No se sabe Qué feliz se quedó Ganó La parecita A mi Laila Coge el flotador Que se va a pillar Mirá Muy bien Sheila Son los que más meten palos ¿Estás feliz? El menos Pero coge los palos tú Laila que te toca a ti Y tengo un reto ahora más Que también es con los palos Venga Aléjate Laila Ya sé Quien lo tire más lejos No Venga Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pero también estaba más cerca Estaba más cerca Traposa Van empate Uno a uno No Ella perdió Ah sí Sí Pero el otro ganaste tú Seguimos Que no Qué asco Se está sacando Moco de las manos Uff Guácala Haces este Y te sale ya Medio asco ¿Dónde? ¿Apocina? No sé Toco en el suelo a la piscina Es que Venga vamos 150 Ahora qué 150 Nada porque Chile ganó 140 Por lo metido el día Tienen que tirar con los ojos cerrados Tú primero Laila Venga Ojos cerrados Vamos a mirar Pero no con trampa No Hace un poquito más Ahí Laila Venga Cierra los ojos Fuerte No Cierra los ojos fuerte Y mira para arriba Uno Uno Metiste Dos Dos Se está acercando No Fuera No Tampoco Tampoco Metiste dos Solo metiste dos Están juntos Eso todo 50 60 70 70 Quiero 50 60 70 80 90 A ver Porque mira 50 60 70 80 90 90 Sí Agarra Venga Ahora que le toca A ti noche Este es nuevo Esto nunca lo hemos hecho Con los ojos cerrados Está guay o no Y vamos allá Hacer la cena Para comer Para bañarnos Vamos a ver Noche de cine No No voy a volver loca Con todos los vídeos Que tengo aquí Para editarlos Y subirlos Pero a ustedes Le van a encantar A que sí le van a encantar Los vídeos como sí Y salen compañeras Nuevas Bueno Cheyla Te toca Si el sos Para arriba Para arriba Esperate 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 Cheyla Cierra los ojos Y mira para arriba Venga Uno Dos Tres Mira para arriba Cheyla Tres Metió Mira con el sos Tres El rosa El verde Y el azul Dios que dos Mira 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 ve Se ganó de pie Mira cuánto es Ganó Cheyla Dos a uno Estas partidas ganó Para que no mire ¿Lo ves que no mire? No miró Pero estaba ya agachando la mira O sea que Venga Coge el corchón La corchoneta Que no seas mentirosa Entonces un besito de hermanita Un besito de hermanita ¿Qué dices? No es mentira ¿Lo ves? ¿Lo ves? Un besito hermanita No, no me quiero dar un beso Venga Cheyla Vale Vete Dame un beso Estás tonta hoy Cuidado Te va a la arriba Laila Que la vas a tirar Laila Venga Levántate Cheyla Bueno Ya mañana Seguimos grabando este video Porque es muy tarde Mira Mira esto Mira esto Cha 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 Qué coraje Es más grande Sí Venga Lo siento por esto Pero me tengo grabada Porque sí ¿No? Y vamos a ir al apartamento ¿Ahora no Laila? Cheyla Laila ¿Estás cenando? Quiero meter la pelota sin ver Vamos ¿Quieres meter la pelota sin ver? Sí Venga Y nos vamos al apartamento ya Porque tenemos que cenar Coge la pelota Cheyla Están tortillas Toma Tú agarra la cochineta Están tortillas Cochina Bueno Rama Vamos a seguir Te vas a caer Mira bien Ahora pásame la pelota Tres intentos Para meter la pelota sin ver O uno Laila Tres Tres Venga Se está haciendo oscuro ya Mira para arriba así ¿Los ojos fuertes? Dale Uno Cuidado que te caes Es que Dos Muy bien Y no está mirando Es que lo estoy mirando Sí, sí Lo sé A ver No está mirando Se ve muy oscuro ya Laila Agarra el mismo pan Tres ¿Puedo hacer un trabajo? No Dos de uno Venga Mira para arriba La moviste Es tramposa Hoy ya la ha metido Qué tramposa No Sheila ya está Venga Le toca a Laila Tres intentos Guapa Por ahora Van empates A ver si se empata con esto Mira para arriba Cierra los ojos No Ya está Ya te ganó Sheila Y yo voy a casar No Pero ahora no lo hace Venga Venga Hazlo No O sea Sabe que te ganó Que es que Es que Te da en mi Odia Perder Llevas tú Dos A uno A uno No No Es que tu cara La gente que te conoce YouTube Sabe que tu cara Es un poema Y sabe Cuando está cabriado Es Tauro Se nota que es Tauro Esta línea El cara Esta bella Tiene unos cuernillos Yo soy la cabra loca No digas el horóscopo A ver si sabe quien es la cabra loca Lo deje en los comentarios Y Sheila es Virgo No lo digas Yo soy un oso Bueno Vamos a cenar Y mañana seguimos Con retos Retos a la piscina Y por cierto Suscríbes al canal Y dale me gusta Si les gustan estos vídeos Y dale a la campanita Para recordarles que Hemos subido vídeos Sheila Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Laila Y hasta el testín ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ajá chismosa? Siempre Bueno, bueno Ya se vamos al día siguiente Tengo un sueño Eh Pague 20 euros más Para estar hasta la tarde Porque en verdad Dice A las 11 nos vamos Mira mi niño alegre Que se hizo Mira mi bebé Y vamos a hacer El D Ah Aquí Puedo ir a la piscina Dime Me aguaste Es la piscina Y Laila viene Porque tiene hambre Siempre tiene hambre Perdona ¿Tú quieres comer ya? ¿Tú tienes hambre? Sheila Sheila Hola Como mismo Descansamos un rato Y me gusta el día Hoy espléndido Y decimos Hoy no tenemos cabello Aunque para allá No me gusta Todo oscuro Pero bueno Ahora terminamos El video de Jugamos a la piscina Pero ya están ahí Disfrutando Encima hay Poquísima gente Bueno Hasta después Bueno Rami Ahora vamos a jugar Al reto Al reto de los palos Estamos al día siguiente Madre mira Mi pelo Parece que he perdido rojo Venga Te los tiro Y los coges Vale Las bolas Las bolas ¿Cuánto van? ¿Eh? Las bolas Las bolas Las bolas fue 50 cada uno Como en el juego Que hicieron el otro día Vale Sería 50 cada una Y esta Cada uno tiene su nombre 10 20 40 50 50 Y 30 30 Vamos ¿Empezamos? Sí Venga Ahora tiene frío ¿No? Es que Uy está más fría Ya no tengo Venga empezamos Miren para Para aquí Para abajo Porque lo tira Porque lo tira Uno Dos Y tres Cheila ¿Es esto para acá? ¿Cuántos piñas? Cuatro, cinco, seis ¿Y tú? ¿Qué? Seis Ya tenemos todo Yo Yo tengo menos Sí ¿Qué? A ver Espérate 100 150 Pero espérate Farta 70 180 190 ¿Tú tienes 50 ¿Qué hay ahí? 70 Espérate 200 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son 40? 120 ¿Cuántos ganó Laila? Yo sé otro Yo sé otro Es muy fácil Quitando las cafas Y nadando debajo del agua Cogiendo esto Yo abro los ojos Te bajo el agua Para que lo sepas Tramposas No y también vamos a hacer una cosa ¿Qué? Tiro el palo al aire Lo tienen que coger Saltando al aire Vale Vale Venga, primero ese Primero el de agua No, 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 primero el de agua No, chayla, chayla, chayla Me mojaste, niña Ponte ahí Espérate No, mire Están mirando a reojo Mira, mami 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 Espera, hasta que se llegue en donde ir Uno, dos, tres Deja Pero búscalo yo No ¿Por qué? Ay, nada ¿Cuántas tienes? ¿Y ella? ¿Quién cuántas tienes? Yo cuento Gracias 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 ¿Cuántos cogiste? 4, 5, 6 90 ¿Tú siempre con los mismos o qué? 50 Es que yo me jalo de la mano y los coge ella No, no te jalo Pero si yo he ido para allá y ella para allá Yo cuando les jalo, siempre pones excusa barata 150 Es que se barata bien 180 190 210 esta vez Porque no te pones 140 210 Venga, ahora al aire Y el último juego los pongo ¿Ok? Venga, salgo Sheila primero, vale 1, 2 y 3 Cógelo Son Son dos intentos Es el último No, Mami, espérate Lo vamos a repetir porque lo hiciste más Pero es el último juego, vale Y nos vamos 1, 2 Espérate, espérate Espérate, espérate 1, 2 Y 3 ¡Vale! Muy bien ¡Bien! Venga, Laila ¿Ese lo repetimos? No Dos intentos Venga, ya hiciste dos Uno sí, uno no Sale Laila No, Sheila sí va Se tira hace todo Vamos Todo Sheila Y este lo consiguió Pues me lo pongo yo Para ver ¿Y cuál consiguiiste más? 1, 2 3 4 El otro estaría hundido ¿Ya? ¿Lo que voy a hacer? Porque yo no salgo No puedo Mira ¿Ya? Ponlos ahí Uno cogiste y otro no ¿Cuánto cogió? ¿Este cogió? ¿El que estaba a mis cholas? ¿Ese no? ¿Ese no? No lo cogí ¿Ese no lo cogí? Cogí ese Ah, pues venga Este pone para allá entonces Dame ese, Sheila ¿Ese es el que no cogiste? ¿Ese es el que cogiste? Pues dame Cuarenta ¿Y este? A diez El de diez Pero no lo tiene, Sheila Venga Ponle aquí el que cogiste, mi amor ¿La bolita Venga, venga ¿Tiene el segundo hacer? No Sí Una, dos Y tres ¿No lo cogiste? ¿Sí? ¡No lo cogiste! Qué tramposa, eh ¿Dónde está? No lo cogiste ¿Está ahí en tu pie? ¡Oh, me apretó! ¿Qué dice? Pensaba que era una... Pensaba que era una... Pensaba que era una... Pensaba que era una... Pensaba que era una alpaca o qué No sé, nada Sí, sí, sí Pero, tío... Dale Las dos y tres Una, dos y tres Este sí lo cogí ¡Ay! ¿Vamos por la de 1 de 40? Las bolas están bien, Emma Dame Dame ¿La bolita? Está ahí Están las tres ahí ¡Oh, me apretó! Dale, la última Te queda Después le toca la hila Y este es De 50 Una, dos y tres Se le escapó de las manos ¿Qué? Se te escapó Sí, es que hace así Y salió para arriba ¿Puedo irme a meterlo? No Cogiste tres ¿La bolita? No Esto es nada más Cogiste 40 50 60 70 No cuéntete más Lista Venga Ella cogió 40 y 30, ¿vale? No, Laila Conmigo se pasó Cheila Así que en la primera se va a pasar Sí, pero lo repetiste Una, dos y tres Venga Dios, me mojaste ¿Eh? Sí, pero ese es de 10 Nada más No, te paso de arreglo ¿Por qué no te estás lejos? Tú eres más larga ¿Por qué? Si no Laila es la anti No perdedora No, porque te paso de arreglo Sale Tres Uno, dos Uno y tres Venga Ese es repetirlo Sí, te lo tiré muy alto Venga Uno, dos y tres Mira, ahora no te pongas excusas Que te lo tiré bien ¿Vale? Venga Venga, Laila Te toca Una, dos y tres Ese sí lo cogiste ¿Cuál es ese? 50 Ah, lista Cogiste el demás Venga, sale Una, dos y tres Mira, te lo estoy dejando muy fácil Este es de 40 30 Sale, venga ¿Qué haces? Que te toca, chiquita Una, dos, tres Lo cogiste, ¿eh? Y te lo tiré más alto ¿Ese que cogiste? Sí Dame 50 60 70 80 50 Sheila Ganó 120 ¡Bum! Ven para acá ¿Por qué? Que venga Te sigamos 120 ¡Bum! ¡Bum! Buena, Rami Sheila, ganó Los demás Y yo no me he quejado Recuerdo Que no sea Pon las redes Social Y la dejamos Por aquí abajo ¿Vale? ¿A que sí? Espíritu, venga Y bueno, Rami Hasta aquí el video Si os ha gustado No olvides Darle like Suscribiros Y darle a la campanita ¡Bum! Y bueno, espero que le haya gustado Hasta el próximo video Mira, ahí ella De adiós like Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!